Acabo de escribir una carta a Mauricio Macri pidiéndole que reflexione y que podamos hacer un debate amplio y plural en cualquier espacio que se defina, que puedan tomar todas las cámaras, todos los canales, todos los que están acá y muchos más, porque nos parece importante que ese debate, o sea, en varios lugares, que estamos dispuestos a hacerlo, o en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Palermo, la Universidad de Itela, hubo muchas universidades que ofrecieron la posibilidad de hacer el debate. Nosotros no estamos de acuerdo con la monopolización del debate, que haya que pagar para escuchar el debate en un canal de cable que se crea que es la única posibilidad de hacerlo. Nos parece bien hacer el debate, le pedimos a Mauricio Macri que es un derecho de la ciudadanía, no es un derecho de los candidatos, sino de los ciudadanos a escucharnos, y tenemos esperanza, creemos que puede recapacitar, puede pensar nuevamente la situación y plantearnos un debate en un lugar totalmente amplio donde todos tomen la señal, o hacerlo en varios canales, y ahí sí estaríamos nosotros dispuestos a ir a ATN y a cualquier otro. Esta ciudad tenía para este año 570 millones de pesos de presupuesto en infraestructura escolar y arreglo de escuelas. En el primer trimestre debía haber gastado el 25%, bueno, acaba de mandar el gobierno de la ciudad al informe, gastó el 5,7%, quiere decir que menos, gastó un 20%, menos de lo que estaba estipulado. Y realmente en ese sentido nos preocupa, a ver, tenía que llegar al 25% y gastó el 5,7% de 570 millones. Entonces, no es que no arreglamos las escuelas porque falta plata, tenemos la plata y no la sabemos utilizar, o no valorizamos lo suficiente la escuela pública. No se reconoce a los médicos, no hay concursos, y quiero llamar la atención en particular sobre la salud mental, que está en una crisis profunda donde no hay política, donde se le falta respecto a los profesionales, no se llenan las vacantes. Y tenemos situaciones como la del Hospital Durán, donde nos llevaban a ver unas salas con moderna tecnología, cerradas porque faltaban médicos, y de ahí no íbamos a otra sala, donde había médicos como la de Rayos X, y que había que mandar al Gutiérrez a hacer las radiografías seriadas porque no había tecnología. Entonces, me parece que la propuesta para la salud en la ciudad de Buenos Aires es fortalecer el hospital público, ir a la historia clínica única, digitalizada, de todos los que están atendidos en los hospitales para que puedan sacar el turno por teléfono e ir a cualquier hospital, ampliar el horario de los hospitales, y que todos los porteños y las porteñas tengamos una posibilidad de tener como una obra social, por el hecho de ser ciudadanos de Buenos Aires, si no tenemos prepaga o no tenemos obra social sindical, que tengamos una obra social específica de la ciudad. ¿Por qué cree que el gobierno de Mauricio Macri subejecuta en educación, subejecuta en salud? Bueno, porque sobre ejecuta en publicidad, sobre ejecuta en gasto político, no es ineficiencia, es una determinación de favorecer algunas áreas en detrimento de otras.